Fue durante la mañana de este viernes que los estudiantes comenzaron a sentir los síntomas. Los alumnos afectados son de diferentes niveles del Centro Educativo Juan XXIII, ubicado en el sector de San Antonio de Escazú. Son estudiantes de la primera jornada que trabajó hoy de 7 a 12 y 10. Son alrededor de 18 secciones las que se presentan en la jornada. Hay un total de esa jornada de alrededor de 450 estudiantes y de todas las secciones fueron 12 estudiantes en el caso de hoy. ¿Ellos tenían principalmente vómito y diarrea, don Rafael? Sí, malestar general. A veces desde que se inicia con un dolorcito de cabeza, ya náuseas, sí, algunos presentaron vómito y algunos diarrea. Pero, dentro de las situaciones, fueron atendidas y se informó a los padres y ellos acudieron y todo siguió normal en la institución. Ante los casos, los padres de familia toman algunas medidas. Tener todo haciadito y mandarle gel de alcohol y todo para que desinfecte la escuela y no pase más, para que no sean más niños que sean afectados. Personal del Ministerio de Salud visitó la escuela para verificar las instalaciones, servicios sanitarios y el agua. Además, se levantaron un acta que fue entregada al director. Recibimos la visita de los personeros del Ministerio de Salud. Nos realizaron inspección general desde las aulas, las baterías de servicio sanitario, los bebederos de agua, los lavamanos. Y realmente, más bien, ellos hicieron también visita a inspección al comedor escolar y encontrándose en todos los procesos que se llevan ahí de la mejor manera, alastando las cocineras con sus correspondientes cursos de manipulación y llevando de buena manera todos los procesos que ahí se dan. De momento, no se tienen las causas que generaron los cuadros de diarrea y vómito. Gracias.